Estamos en hoy empieza todo de Radio 3, ya tengo por aquí a Rafa Ariza y yo te diré que hoy no es un gran día y quiero irme de aquí. Me quiero ir de viaje, sí. Sí, a mí me parece bien. ¿Qué te parece? Yo creo que el dinero es el que es y da para lo que da. Aquí nada de hoteles de cinco estrellas, aquí tenemos que buscar algo más asequible. A ver, yo que tenga cinco estrellas de limpieza en Muki me vale. O sea, sabanas limpias, agua caliente... Bueno, y que la habitación no sea compartida entre seis personas, yo creo que también estaría bien. Gente que no ronque. Gente que no ronque. Digo, bueno, mira, yo creo que lo tenemos. Podemos pensar, no hace falta que sea un hotel de cinco estrellas, tampoco un camping. Yo creo que nuestra solución es el gran hostal. ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! No veo avances, un, dos, tres. Es más, gracias a seis, 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 seis. No tendrá jacuzzi ni suelo climatizado, pero tiene once plantas, once pisos cargados de humor ácido, verdades como puños, crítica social y mucha música. Y para presentar este gran hostal con forma de disco están aquí con nosotras sus creadores, camellos. Buenos días, Jorge. Buenos días, Fer. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Si tuviésemos que repartir cargos dentro de este hotel, no sé quién sería, por ejemplo, el recepcionista, el botones... Yo sería el maestro de las llaves. ¿El maestro de las llaves? Yo no que las pierdo. Yo me quedo con recepción, tú. Bueno, y luego alguno tiene que ser encargado. Eso sí o sí. ¿Quién sería el encargado? Los botones serían los que no están hoy aquí. Claro. Si no, pues no venir a subir maletas. Porque si no vienes, te toca el cargo que no queremos. Estoy de acuerdo. Bueno, a nosotros nos hace mucha gracia que tiene que haber un encargado, porque ya vosotros lo habéis nombrado, ese tipo de cargo, en alguna de las canciones que pertenecen a este disco, como Juan in the Middle. Este es Juan de Middleman, su trabajo va a tratar de asegurarse que otro trabaje. Tiene que reunirse para coordinarse con el pavo ese que claramente... Leche, cinta, una extrañada más. Unas slides y ya ve muy bien, siempre consigue que otro trabaje por él. Aquí le veis saludando, aquí le tenéis pensando. Podréis apreciar, que nunca mira hacia atrás. Y es que... Eso siempre parece, los trabajos que hay, personas que trabajan y personas que parece que trabajan, que hacen cosas, que deambulan, va un poco dedicada a este tipo de gente, ¿no? Yo tengo una teoría que es que debe ser más difícil hacer que parece que trabajas que trabajar, porque son la gente que luego cobra más. Entonces, como dice, hostia, este trabaja, este parece que lo hace, eso es más difícil, vamos a pagarle más. Pues generalmente van así las cosas. Son un poco los encargados, coordinadores, gente que no sabe muy bien qué hace, pero que está por ahí dando vueltas e imprimiendo cosas, ¿no? Moviendo papeles, hace esto, tráeme no sé qué. Los demás se pasean por la oficina. Eso es importante. Me hace mucha gracia porque las letras de camellos siempre van cargadas como de broma, bueno, de humor, porque siempre se dice eso de entre broma y broma la verdad asoma. Yo creo que con camellos es la entre broma y broma, la verdad explota un poco. No sé cómo trabajáis ese humor, también ácido, desde las letras. Sí, hombre, hay algo que queremos decir claramente y me parece que se puede leer entre líneas e incluso hay bastantes literalidades, ¿no? Cosas que se ven muy claras. Por ejemplo, esta canción, que realmente estamos criticando lo que criticamos, ¿no? No solamente es una farsa. Y esa es la gracia, ¿no? No abordar los temas de frente siempre, sino de otra manera. Y creo que es nuestro lenguaje. Y la gente lo ha pillado después de cuatro discos. Ha costado un poco, pero al final... Sí, sí, sí. Estamos hablando de este nuevo disco de camellos que es Gran Hostal, que va cargado de ese humor tan característico, pero también de crítica social y política. Migrantes van a tocar la carita, te van a hacer una magia sin la maldita. Si el mercado somos tú y yo, cómprame algo. Si es verdad que funciona solo, funciona raro. ¡Gracias! 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 A mí me gustan las frases de la burbuja me estruja. La verdad me parece muy buena. La burbuja es la que me estruja. La burbuja es la que me estruja, perdón, efectivamente. No sé si habéis buscado una carga más política o social en el disco, o son cosas que salen de manera más natural. Pues, intencionadamente no, desde luego. Pero al final, cuando hemos visto los 11 temas que teníamos encima de la mesa, es verdad que ha sido un disco como un poco más peleón que otros. Al final, los discos, como todos, son hijos o hijas. Desde el momento en el que los haces, quizás que estamos más quemados cuando nos hemos puesto a hacer esto. Puede ser. Y además, qué buen momento para esta canción, también diré, con la manifestación del otro día. Sí, la verdad es que sí. Hay mucha gente ahora haciendo canciones o escribiendo sobre este tema, pero es que ¿cómo no se va a hacer? O sea... Todavía no estaba convocada la manifestación cuando hicimos la canción, porque fue el año pasado, pero es algo que es transversal a los últimos años. Veníamos, de hecho, en el coche hablando de ello. Este problema que lleva muchos años arrastrándose, y cómo no hablar de ellos. Está claro, como dice Jorge, no puedes no hablar de ellos. Es que está en todas las conversaciones, en todos lugares. Y bueno, pues eso es algo que hay que cambiar, ¿no? Y esta mañana, desayunando del café, estaban hablando de ellos en la tele, por ejemplo. De el bono este que van a poner y tal. Estamos hablando de la vivienda, del problema de la vivienda, que está muy presente en este tema, que en 1900, junto a Marina de Repion. ¿Cómo ha surgido esta colaboración? Pues con Marina habíamos hecho ya una colaboración en directo. En la Riviera fue que vino a cantar Compañera de Piso con nosotros. Y bueno, Repion es un grupo que nos gusta muchísimo, las admiramos mucho. Y de ese, o sea, fruto de esa colaboración en directo, y ver ese contraste de las voces de Fer y Paco con Marina, con una voz femenina, se nos quedó ahí ganas de hacer algo más, ¿no? Y entonces pues Fer se lo propuso a Marina. Sí, Marina le gustó la idea y vino allí a hacer lo que... Un poco con libertad total de lo que Jack hizo, y nos encantó lo que se le ocurrió, la verdad. Precisamente hablando de estas colaboraciones, hace poco más de un mes vinisteis también por aquí para ese inicio de temporada de El Mago de Oz. No sé cómo os liamos para que os pusieseis también la A, leí tocas ahí en directo. Y ya nos pudisteis adelantar alguna cosa del disco. Estamos en la recta final de sacar nuestro cuarto disco, Gran Hostal. Gran Hostal se va a llamar. Gran Hostal. En primicia. En primicia absoluta. Gran Hostal. Y bueno, pues con muchas sorpresas, con algunas colaboraciones locas o no tan locas, bueno, ya veréis. ¿Colaboraciones locas? Colaboraciones locas. Ahora la gente dirá, pues no eran tan locas. Pues está igual. Para mí lo fue. ¿Le ha parecido a la gente las colaboraciones que son muy locas? No, pero bueno, yo como tengo la boca con un buzón de correo, me vine a hacer el interesante. Bueno, desde luego está esta colaboración con Repium, pero también hay otras como por ejemplo la de Viznaga. ¿Y tú? ¿A qué? ¿A qué sabes? En base reciclado 1.311 veces. Mira, a ver, el 10 de cada mes. Me voy a vivir al campo. Tocar la hierba un rato. El corto plazo es el único plazo que conozco. No me da la puta gana vivir como... Yo quiero hacerle una pregunta a Jorge. ¿Cuál de las colaboraciones te parece más loca? La que no ha salido. ¿Te imaginas que de repente aquí... Juan Magal. ¿Te imaginas? No, es que hay una que al final no cuadró con Omar Montes, pero bueno, estuvo ahí. No, pues a mí la locura de esto, te digo comillas, que no es ninguna, es que siempre hemos tenido muy mala suerte para lo de las colaboraciones, pues es una cosa que siempre nos ocurren, pero cuando te dio en el último momento, no te imaginas en qué último momento. Y claro, pues propones cosas y no salen. Salió lo de José de Santiago una vez, pero ya está. Y aquí ha funcionado. De hecho, cuando grabó Marina preguntó, pero esto... Porque le dijimos, es que tiene que irse ya al máster. Dijo, pero ¿esto cuándo lo vais a mezclar? Y fue como, se mezcla esta noche, mañana se manda a masterizar. Y dijo ella, ¿qué? Joder, chaval, madre mía, tú. Estamos hablando que esto... O sea, grabamos con Marina a finales de agosto. Sí, sí. O sea, está calentito todavía el máster. Todavía se siente. Está recién hecha. Estábamos escuchando también la de Vidnaga, que realmente lo piense. Hablábamos de vivienda. Vidnaga en el último disco también lo tiene ahí como bandera. Tiene mucho sentido también esta colaboración de repente. Sí. Bueno, es que Vidnaga también. Bueno, hemos elegido colaboraciones con gente que admiramos mucho dentro y fuera de los escenarios y poder hacer algo con Vidnaga pues una cosa que también nos hacía mucha ilusión, igual que lo de perro. Y además, bueno, pues ya hemos escuchado todos el disco este nuevo ahora que han sacado. Que bueno, que si nosotros somos críticos con lo que vemos, pues bueno, Vidnaga todavía lo llevan mucho más adelante y es gente que tampoco se queda con pelos en la lengua a la hora de decir las cosas que le molestan o que no les gusta de lo que hay encima de la mesa. También estuvieron el otro día presentes en la manifestación del 13 de octubre. Buenos compañeros. Estamos aquí en Radio Tren. Hoy empieza Todo Uno junto a Camello repasando su nuevo álbum, Gran Hostal, con temas como este, El Pincho. Volviendo a casa churro, picante que va con chocolate, me enseñan El Pincho y pienso eso, a nene no gusta eso. Pues vamos a pata, taxi a pueblo la bata, hemos llegado ya, levanta. Te fumas mi cigarro es mentolado, agorrate en villano. Vaya, zapas, melas, prestas, pincho, 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 pincho. El Pincho puede ser quizás la canción así que tiene un toque más oscuro del disco, ¿no? Tiene ahí como algo más turbio. Sí, hemos estado explorando cosas diferentes, cosas más raras. De hecho, estuvo a punto de no entrar en el disco. Porque había ahí mucha discrepancia creativa con este tema, pero al final nos gustó a todos. Le dimos vueltas, que es lo que solemos hacer, darle vueltas a todo hasta que a todos nos gusta y la sacamos para adelante. Pero sí, es la más rara, la más... Se la puse a mi primo y me dijo, pero esto no es camello, es que ¿qué estáis haciendo ahora? Además tiene una referencia a Pueblo Lavanda, es Pueblo Lavanda de Pokémon. Sí, Pueblo Lavanda de Pokémon, claro. Somos gente de finales de los 80, principios de los 90, en plan, hemos mamado la Game Boy. Sí, sí. Justo no sé si sabíais conocer la leyenda que hay detrás de Pueblo Lavanda, que precisamente dicen que la sintonía está maldita. Esta es la sintonía de Pueblo Lavanda de Pokémon original. Esto se llama creepypasta, los creepypastas que a mí me gustan, si habéis tocado hueso. Y, bueno, lo puedo contar, ¿no? La historia maldita. Se supone que la historia maldita es que sacaron unos primeros cartuchos con otra canción todavía más tétrica y que hubo niños que dejaron de... dijeron, bueno, pues hasta aquí mi partida personal, ¿no? Sí, sí. ¿En serio? Se supone que sí. La historia negra de esta canción es esa. Y dijeron, bueno, pues vamos a hacerla menos tétrica. Y salió esta. Pues menos más. Sí, sí. Pero entonces, de repente, ahora el pincho tiene como un carácter más oscuro todavía, si vais a Pueblo Lavanda. Y, además, estamos hablando de teorías, y ya que hablamos de teorías conspiranoicas, pues vamos a escuchar cómo no quién se ríe ahora. Mi vecino me ha contado lo que tiene planeado. Y ya ves, estaba todo preparado. Lo normal es que te espíen, tú no te dejes enseñar. ¡Demuestrado, no tienes pruebas! Les tuve que mentir a la hija y a la abuela y a la hija y al final. Lo normal es que te espíen, no te dejes enseñar. ¡Pilas, conservas y papel animal! ¿Es cosa mía o cada vez hay más magufo y gente que cree en este tipo de teorías? No es cosa tuya cada vez más. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pensáis que de repente han aparecido todas estas personas que se unen a estas teorías? Yo, la verdad es que no tengo ni idea. A mí me pilla como un poco de sorpresa. Creo que es como algo que nació en Estados Unidos, y como todo lo estadounidense, pues en España lo copiamos sin ningún tipo de filtro. Entonces, esta es mi teoría, ¿no? Pero realmente es como que la gente quiere creer en algo paranormal. ¿Y les vale cosas religiosas o también súper mega gilipolleces? Es como internet, ¿no? Tienen una cara positiva, ¿no? Que es la divulgación científica y la cara que sería la divulgación estúpida, ¿no? Y aquí entra yo creo todas estas corrientes. El otro día estábamos haciendo recapitulación y había gente que se sorprendía porque aún no se la sabía. ¿Vosotros sabéis la de la la plandemia? Que la intención real era que había que meterle a la gente en sus casas porque había que recargar y cambiar la batería de los pájaros, porque son drones y claro, la gente no... te quedas flipando. Entonces, pues la única manera era meter a todo el mundo en casa. Qué bien. Yo leí algo de eso, que se supone que los pájaros se cargan en el tendido eléctrico, ¿no? Ah, mira, mira, claro. Ya vas cogiendo todo el sentido. Y me tengo que poner al día con esto. En este caso, por ejemplo, ¿quién se carga de las letras? Porque hay un momento que dice... Se le está yendo. ¿De quiénes son las letras? ¿La escribí entre todos? Sí. En este caso es lo que decía antes. Las letras y la estructura, digamos, el esqueleto musical fue creado el año pasado más o menos en Alcazar de San Juan, en el pueblo de Paco, en su casa. El pueblo de mi madre. ¿En serio? Sí. Por eso nos metemos con Ciudad Real también, un poco es un guiño cariñoso. Sí, básicamente en su casa nos poníamos a hacer el esqueleto musical por las mañanas y durante las tardes, y por la noche nos poníamos a escribir letras hasta las cuatro o cinco de la mañana. Y lo que saliera, pues ahí estaba escrito. Bueno, está muy bien de que habléis de quiénes son los responsables de las letras, porque yo creo que hay que rendir cuentas con las ciudades. Ya lo hicisteis con Madrid y ahora no os quedáis conformes con la capital y vais por ahí rompiendo España. El agua de tu río con sus nazis. Golos contra huentes. El luz y olor de tus calles. Y abicudas. Esa playita tan limpia. Bienvenido a la isla. No es especial, pero al menos no es. Ciudad Real. Las tres mil mansiones en Bilbao. Carteles en Elfo. Y en Vigo, el punto digno seto. Vigo, Bilbao, Ciudad Real. ¿O ha llegado algún burofax de algún ayuntamiento? De momento no. Pero bueno, quizás algún día de repente concierto suspendido, ¿no? Asociación de Vecinos y Ciudadanos. O nos retiran la llave honorífica de alguna ciudad. Quién sabe. Pero a mí sí me han llegado un montón de mensajes de gente sobre todo por lo de Ciudad Real. Sí. Flipas. ¿Cómo que es Ciudad Real? Como se enteren mis colegas. Bueno, la canción que hemos escuchado antes de Rompiendo España es Mazo, que pertenece a vuestro segundo disco. Realmente este disco es como que, a mi parecer, es como que vuelve un poco al sonido del segundo, ¿no? Más que al tercero. No sé si ha habido una vuelta ahí como unos orígenes de camello. Sí. O sea, musicalmente hemos simplificado quitando saxofones, quitando teclados, tal. Lo hemos llevado un poco más a las bases. Y claro, eso es lo que pasaba en Calle para Siempre y lo que pasaba en Embajadores. En el último disco, en el manual de estilo, el anterior, perdón. Nos dejamos llevar un poco más por eso, hacer como pruebas con guitarras de doce cuerdas, saxofones, historias así locas. Y realmente en este como que decidimos, de forma un poco orgánica, volver a la esencia. No fue algo que planeáramos. Nadie dijo, deberíamos sonar otra vez a lo de antes. Fue sin más. Bueno, estamos escuchando a Camellos, que el disco está muy guay, pero también está el directo. Creo que os podemos escuchar en Madrid dentro de no mucho, en noviembre, el 16 de noviembre en Madrid. Pero tenéis más fechas, ¿no? Creo que en Coruña, Barcelona, Valencia... Sí, sí, sí. Este año tenemos cerrado unas cuantas fechas. Empezamos este fin de semana con Coruña, tenemos después Barcelona el 26 de octubre, Madrid el 16 de noviembre, tenemos Tarragona y Zaragoza por ahí también este año, y luego ya estamos cerrando fechas de 2025 para intentar dejarnos lo menos posible fuera del saco. Vamos a Almería, que es la última fecha que cancelamos antes de la pandemia. O sea, que nos hace ilusión, pero fíjate, han pasado ya cuatro años. Sí, sí, es heavy. Bueno, pues nosotros esperamos esos directos. También mientras escuchando este disco que es Gran Hostal, muchísimas gracias Camello, Jorge Fer, por estar con nosotros en Radio 3. Gracias por habernos invitado. Un placer siempre venir aquí. Un abrazo muy fuerte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hace 2.0 machucionadas! ¡Señor 3.0 machucionadas! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!